y y que se te sale de menta, hola madroño, hola Rob, ahora te pongo un abriguito y si te ha salido, si te ha salido, cuando contigo seguro que te va a gustar madroño, hola guapo hola guapo que guapo, hola que giro uy, como comes lleno ya, como un campeón mira, otra vez, ahora te lo engancho, cuando termine el vídeo te engancho bien el abriguito hola Rob se te ha enganchado aquí, así así, muy bien ladroño ladroño hola hola, seguid a vuestro no os preocupéis hola 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 hola